La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios, y a Dios volvía. Se levantó de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, que le dice, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Dijole Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le contesta, quien se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios. Aunque no todos. Pues sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy Jueves Santo celebramos tres realidades muy unidas entre sí. Primero, la institución de la Eucaristía. Jesús nos ama tanto que quiere quedarse con nosotros para siempre para hacer nuestro alimento. También celebramos la institución del sacerdocio ministerial. Entonces Jesús que le manda a sus discípulos que hagan lo mismo para que nunca nos falte el pan de la vida. También celebramos el mandato del amor. Manifestado en ese gesto del lavatorio de los pies, donde Jesús nos dice, les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Entonces, hoy celebramos ese Dios amor que se queda con nosotros. Todo un Dios que quiere ser comido para darnos su misma vida. Y también celebramos el mandamiento del amor. Urge que nos amemos. Urge que vivamos como hermanos. Estar a la mesa con el Señor es comprometerse a servir en el amor al hermano. Preguntémonos, ¿a quién necesito lavarle los pies? Y que en cada pie veamos el único pie, el pie de Jesús que tenemos que lavar en cada hermano. Un abrazo que Dios les bendiga.